...grabadas en las puertas de un albergue aquí en El Paso. Se observa un agente fronterizo azotar a un inmigrante sobre el suelo. Anaí dice que presenció el incidente. Y el de inmigración lo que hace es agredirlo. Y lo tiró en el piso. ¿Por qué lo tiró en el piso? Lo golpeó así y lo agarró. Y por favor la razón. No sabemos todavía. La patrulla fronteriza dijo a Noticias Telemundo que está investigando los detalles y que se toma muy en serio las acusaciones de mala conducta. Cientos de venezolanos están atrapados en El Paso. Entraron al país de manera irregular y ahora temen avanzar por el miedo de ser detenidos y expulsados. Aquí es donde estamos no podemos hacer nada. Estamos con un permiso o algo que nos puedan ayudar para que uno pueda pasar. Los inmigrantes principalmente de Venezuela aplaudieron el apoyo y las muestras de cariño de la marcha por sus derechos. Gritaban, somos maldos buenos. Edgar, muy buenas tardes. Y tú has podido tomarle...